de los niños y adolescentes. El interés superior de la niñez forma parte del enfoque de derechos humanos y está vivamente entregazado con el Derecho al subdesarrollo de la personalidad. Derecho que emite a protección a la libertad personal y a la autonomía progresiva. Que se basa en la codeterminación y capacidad de agencia y que también engloba y reconoce el derecho a la identidad personal.